A todos los que no alcancé a saludar, los saludo. Francesco y Ronnie, hoy día tienen control. Tengo que esperar que llegue el Rodrigo, el Rodrigo se los toma, ¿ya? Me voy a poner a grabar. Y para el resto que está asistiendo, bueno, bienvenido. Acuérdense, ya en dos semanas, la semana que viene es libre. Y la subsiguiente ya oficialmente están bienvenidos a participar en el laboratorio de acá del departamento de Roca. Tal como les mostré en el programa. Ese día que ustedes estén acá, son tres experiencias en una. Son cinco experiencias en total. Se los voy a mostrar nuevamente. Entonces, el primer día, lo que ustedes van a tener que hacer, va a ser perforar, va a ser cortar, va a ser rectificar, va a ser verificar las tres P, ¿ya? Y finalmente, se va a tener que determinar la densidad. Y todo en un día, ¿ya? Va a ser como un intensivo, ¿ya? Y después, a medida que se va avanzando, se van, como se va, juntando algunas experiencias adelante, pero ya ahí se calman. Al principio fue, este como fue, bien abrupto, ¿ya? Entonces, Francesco, una consulta. ¿Estás con el audio? Sí, profe, dígame. Mira, tú te leíste poco la norma, ¿cierto? Preparando el control de día. Ya. La 45-43, hay una relación de diámetro versus largo de la muestra. Sí. ¿Y cuál es esa relación? Entre 2 y 2,5. Perfecto, ya. Y también, en la misma norma, aparece una restricción de diámetro. Sí. ¿Cuál es? Estoy enredado entre la de humedad, también. No, no, no. Pero, no, no la humedad, sino que la restricción de diámetro. Estoy hablando de geometría, ¿no? Solamente geometría. Ya, no, no, no recuerdo bien, profe, pero... Ronnie, ¿te acuerdas tú? Eh, ¿un diámetro mínimo? Claro, el diámetro mínimo. Creo que decía de unos 7 a 8 pulgadas. Ay, me mataste en términos, no, perdóname, los milímetros. ¿Milímetro 47? Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que significa...? A ver, Miguel, ¿te acuerdas tú de lo que estamos hablando? Eh, sí, algo. ¿Y qué significa esas restricciones? ¿Qué te dan esas restricciones? ¿Cómo el... ¿El corte mínimo, o sea, de diámetro que hay que hacer, pues? Eh... ¿El corte mínimo de diámetro? No, me... ¿A la culpa? ¿O no? Eh... Voy a sacarlo... Voy a hacerlo más interactivo. Voy a sacar el fondo de pantalla. ¿No es actual? No es ninguna. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos una... Una probeta. Esta probeta ya es un disco, pero tiene... 49 milímetros de diámetro. Ya. Es el diámetro que se mide de acá a acá. Para preparar, no disco, sino que para preparar... Eh... Probeta, ya. Que es una especie de paralelepípedo. Acá tengo una. ¿Cómo está? Ya. Entonces, tenemos un diámetro mínimo. Ese diámetro mínimo dice 47.6, me parece que era. 47.8. Ya. Milímetros de ese diámetro. Que eso equivale... ¿A qué sigla? ¿Te acuerdas, Javier? ¿De perforación? ¿Era un NQ, si no me equivoco? No me acuerdo si es NQ. Súper, sí, sí. Súper bien. Ya. Entonces, era un NQ. Este NQ. Entonces, ¿qué es lo que hace? La norma se responsabiliza y dice, si ustedes hacen ensayos más pequeños, con mini probetas, por ejemplo, como esta, ya, nosotros no garantizamos que el resultado que ustedes vayan a sacar esté de acuerdo a otros ensayos en otros laboratorios y a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren usar la norma 4543, ya, se estandariza y dice que de un diámetro de NQ hacia adelante es válido, ¿ya? Y además de eso, dice, la relación de diámetro versus largo, ya, tiene que ser de 2 a 2.5 veces, ¿ya? Para el caso de la norma ISRM, ya, la relación de diámetro largo, ya, es de 2.5 a 3. Es mucho más larga, que es la que se ocupa generalmente en Europa, ¿ya? Ahora, acá en Chile nosotros vamos con la norma americana y bajo ese estándar siempre estamos, ¿ya? Eso es con respecto a lo básico de esta norma, ¿ya? Esta norma tiene que, Ronnie, ¿te acuerdas? Tiene que cumplir tres cosas. Cuando uno la pule, le pule la parte superior. Un segundo. ¿Aló, Rodrigo? Ah, ¿qué les digo a los niños? Sí, a ver, dame un segundo. Ronnie Francesco, el control está corriendo en este momento, para que entren. La sala es, dame la sala. ¿L-A-B? ¿L-A-B corta? B. ¿L-A-B? ¿Ya, lab? Sí. ¿Sí? L-A-B-R-X-J-1. Ya. Ya, vale. Son cinco minutos, pero tengo que... Ronnie y Francesco. Sí, profe. Ahí les puse la sala para que entren a dar el control. ¿Cómo se llama? ¿A la página donde teníamos que entrar? Socrative. Socrative.com, ¿cierto? .org, sí. .com. ¿Entraste, Francesco? A la página, sí. Ya, y ahí tienes que poner estudiante y después poner esa sala. ¿Y el caso tuyo, Ronnie? ¿Entraste? Sí, profe. Aquí estoy en Sagrada. Ya, están los dos, van a entrar ahora, Rodrigo. ¿Ya? Vale. Ya, listo. Ya, chao. Vienen en camino, así que no... Va llegando el laboratorio, así que lo hice por el celular, rápidamente. ¿Ya? Francesco y Ronnie, entren ustedes por mientras yo voy a conversar con el resto, así que ahí tienen para hacer el control. ¿Ya? Muchachos, mientras sus compañeros hacen el control, ya, la idea de cuando ustedes vengan acá, ya, yo tengo un cupo, de hecho, dos, cuatro, seis, hay uno, falta, todavía me queda un espacio más en este laboratorio. Yo estoy, dos, cuatro, seis, siete, son ocho personas, donde por limitaciones de espacio, ya, voy a tener seis personas adentro y generalmente dos personas van a estar o perforando o rectificando mientras el resto está haciendo otro tipo de ensayo. Ya, ya, ¿se acuerdan? Felipe, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo se determinaba la densidad? No puedo recordar muy bien el método, profesor. Pero, normalmente, ¿cómo se calcula la densidad? Ah, podemos tomar las dimensiones de la probeta y también ocupar su peso en la balanza. Perfecto, ya. Entonces, con las dimensiones se calcula un volumen y el peso también se ocupa en la misma fórmula de la densidad. Correcto. Ailín, ¿te acuerdas lo que, con lo que acaba de decir tu compañero, ya, ¿cómo aseguro que el peso es el correcto? O sea, había que pesarlo antes de, no sé, como cuando era suspendida o algo así, había que pesarlo antes y había que pesarlo después para ver como cuál era la masa que variaba. Ya, pero ese es el caso suspendida y el caso parafina. Pero, no, Felipe habló de la densidad más simple, ya, la densidad geométrica. Pero nosotros, después de que saliera la probeta del rectificado, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que se debería haber hecho? ¿O qué es lo que se debía hacer? ¿Te acuerdas? ¿Con la probeta? Antes de mazarla. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Ver como las formas que tiene? Sí, ya, está listo eso ya. El paso que viene. Es correcto lo que dices tú, el paso que viene. Profe, no era primero, no me acuerdo si en este se metía en el horno para sacarle... Eso, exactamente. Muy bien. Ah, verdad, verdad. Ya, entonces, ¿cuál es el concepto? Nosotros tenemos que cerciorarnos, ya, de que el valor de la masa que va a salir después del proceso de rectificado es el real. Y ese valor de la masa real, ya, que nos aseguramos que todo el agua desaparezca, ya, tiene que ser con un proceso de secado. Y ese secado se produce en el horno, ya. No sé cuántos minutos les queda, pero todavía les queda, los que están en el horno. Entonces, voy a compartir pantalla, por ahora. Esto es lo que van a hacer ustedes también. Les voy a presentar lo que van a hacer durante la primera experiencia, ya. Pero tengo que esperar que terminen un poquito el control. Ahí llegó un Rodrigo. Rodrigo, ¿cuánto llevan ya? Les queda un minuto. Ya. Un minuto y ya estamos. Ya, vale. Aguantemos ese minuto para que sus compañeros puedan... Aguantemos ese minuto para que sus compañeros puedan... Aguantemos esa minuto. Ya me falta que sólo Ronnie responda a la dos. Y con eso estamos. Ronnie, la presión está sobre ti. Gracias. Ya, ahora no termino. Ya, antes de compartir pantalla, quiero hacer una cosita. Ya muchachos, Rodrigo, este es el curso, ya no debería agregarse de nadie más. Ya. Entonces tenemos... Sí, Micael y Camila son, les voy a subir el grupo, el grupo de WhatsApp. Espérate, déjame hacer un resumen. Francesco y Ronnie son los alumnos oficiales del curso. Sí. Camila, tú te agregaste ahora, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, entonces Camila va a venir los días, los cinco días que tiene el laboratorio como oyente, ¿cierto? Esa es la idea. Sí. Ya, perfecto. En el caso de Javier, Felipe y Ailín y Micael, ¿cuál? Porque a cada uno le digo propuestas diferentes. Felipe, tú también vienes de oyente por los días jueves para adelante, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, perfecto. En el caso de Ailín, Micael y Javier, aparte de oyente, ¿venían ustedes otro día o no? No me acuerdo. Teníamos que grabar unos videos, me acuerdo. Ya. Con Felipe. Eso. Ah, ya, perfecto. Entonces ustedes dos también vienen en el mismo concepto. Se van a quedar ustedes dos en pareja, ¿ya? Y lo único que les voy a pedir, como están evaluados, ¿ya? Es que hagan videos, ¿ya? De específicamente ese día. Les vamos a decir, ya, quiero que hagan todo el procedimiento correspondiente a lo que es perforación, desde que parta hasta que termina. Desde el último tornillo que uno aprieta en la perforadora, ¿ya? Con todas sus variantes, ¿ya? Estoy en el caso, por ejemplo, de la perforadora, pero puede ser otro, ¿ya? Entonces, eso es como la retribución y el aporte de ustedes, ¿ya? Sí. El caso de Aileen, ¿si puedes trabajar con Camila y hacer el mismo sistema? Sí, yo no tengo problema, profe. Ya, perfecto. No sé si lo dije la semana pasada o por primera vez a los que están viniendo. Muchachos, están todos con la doble vacuna, eso es lo que tengo que averiguar. Sí, profe. Ya, perfecto. Y lo segundo es que tienen que hacer un curso, ya, que dura no más allá de 10 o 15 minutos, que es si, Rodrigo, es en Campus Seguro, ¿no? Sí, Campus Seguro. Campus Seguro.usash.cl Déjeme confirmar. Ya, Rodrigo les va a poner ahora por el chat, para todos, incluyendo a Francesco y a Ronnie, ya, el curso, es un curso de COVID, ya, pero con eso, ustedes cuando lleguen acá, en la entrada hay un tótem, van a poner su carnet y automáticamente va a decir, ya, está con el curso aprobado, y ahí las vacunas se las van a preguntar, ya, entonces, zapatos de seguridad, ya, y overall completo, y eso, y eso es todo, y con eso ustedes vienen al laboratorio. Bien, ya, el que pusiste ahí es el link, ¿no? ¿Cierto? Sí, ese es el grupo de WhatsApp, estoy buscando el del curso. Ya. Yo creo que tengo el del curso, sí, si quieres lo mando, por si acaso. Sí, colócalo en el chat, ahí, colócalo, ahí está. El de Campus Seguro. Ya, gracias, Javier. Entonces, por favor, antes del día, creo que el viernes 27, 21, 21, jueves 21, ya, el jueves 21 es la primera clase real acá, ya, y antes del jueves 21, por favor, tengan ese cursito listo, ya, de hecho lo pueden hacer cuando terminen ahora, si tienen tiempo, lo hacen así, ya, no es difícil, ya, son preguntas obvias, ya, y si lo reprueban, lo pueden hacer nuevamente, yo creo. Pero, no lo... Sí, sí, sí se puede. Ya, de hecho, son preguntas obvias, ya. Entonces, ahora me voy a poner a compartir, ya que te han dado todos los publicitarios. Y para el caso de Ronnie y Francesco, acuérdense, ustedes son pareja, se va a hacer un informe cada vez que ustedes terminen un laboratorio presencial, ¿ya? Entonces, son cinco laboratorios presenciales, tienen que haber cinco informes al final de, eh, del semestre, ¿ya? Ahora me voy a poner a compartir. Profe, respecto a los informes, el semestre, o sea, en la clase pasada nos había dicho que no iban a mostrar cómo, más o menos, cómo era la estructura. Sí, mira, en el programa aparece, ¿ya? Y Rodrigo tiene uno físico, pero que va acá en el laboratorio, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no se lo podemos mostrar porque está allá. Está, estoy acá, ¿a dónde estoy yo? Claro, entonces tenemos la pauta, que es la que está en la última parte, si no me equivoco, del programa, o en la penúltima, porque la última es del video. Sí, en la penúltima. Claro. Y eso es como lo más, eh, cercano que ustedes tienen a la estructura de la pauta, hasta ahora. Ya cuando ya estemos en el laboratorio les vamos a poder mostrar el físico para que vean más o menos cómo es. Ya. Voy a avanzar, eh, las tres presentaciones que tengo que mostrar hoy día, ¿ya? Y la primera es con respecto a perforación y corte, ¿ya? Eso ya lo vimos la semana pasada. Ya. Y aquí me voy a detener un poquito. Ya. Fíjense en la figura de la mano izquierda, derecha, perdón, ya, hay un testigo que es un cilindro de roca, ya, que tiene una rayita encima. Esa rayita encima, en inglés se llama top, ¿ya? Y me indica la parte superior por la cual fue extraído el testigo, ¿ya? Si el testigo está sacado en forma vertical, ya, el top es el que marca el norte. Pero si no está en vertical, el top siempre va a ser el lado que esté con respecto al superior, ¿ya? Se entendió lo que es top. Y la flecha me indica hacia dónde fue la perforación, ¿ya? O sea, este testigo está, eh, es como si fuera sacado al revés, ¿ya? O sea, la punta estaba apuntándose abajo, hacia dónde va la perforación, ¿ya? Cualquier cosa me van deteniendo y yo ir avanzando un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, cuando se perfora afuera, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Nosotros podemos perforar sobre una colpa, ¿ya? O sea, en forma vertical directamente, o podemos perforar en forma inclinada, o también podemos perforar un testigo, ¿ya? Entonces, esa perforación de un testigo se llama perforación direccionada, ¿ya? Y esa perforación direccionada, el objetivo que tiene es sacar estas pequeñas mini probetas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén acá, les voy a mostrar una pequeña maqueta, ¿ya? Donde, eh, a esa, a esa, a ese testigo lo vamos a reperforar. Y esa reperforación va a venir en ciertos ángulos, ¿ya? ¿Qué es lo que significa reperforar en ciertos ángulos? Primero, primero, me van a entregar dos coordenadas para la perforación. Que la primera coordenada corresponde, en este caso, a la simuta y después, luego, a la inclinación. Entonces, ¿cómo se mide esto? ¿Ya? Esto es como, ustedes tenían la, la, la probetita aquí, ¿ya? Y, yo le estoy diciendo, ustedes perforan en trescientos con cero. Ya, eh, Ailín, ¿te acuerdas qué significaba trescientos con cero? Eh, que era el, trescientos grados, era como el asimut que se veía como en la parte circular. Ya, de acá, cero hasta trescientos, perfecto. Claro, claro. Y, el cero era el ángulo de inclinación que iba a tener. La perforación con, la perforación con respecto al manto, ¿ya? Desde arriba. Cero significa que es perpendicular respecto al manto, ¿ya? Entonces, y eso, con eso ustedes pueden, eh, sacar una serie de mini probetas sobre un, un testigo, o, o, simplemente, ustedes pueden, van a perforar sobre, eh, o directamente sobre una colpa, ¿ya? Eh, Ronnie, yo creo que la semana pasada les pregunté, ¿qué es lo que era el RQD? Eh, ¿proferan, eh, metro de roca partido el largo de perforación? Ya, esa es como la, esa es como la fórmula, ¿ya? Y ahora, fíjate la, la presentación. Ya, tenemos, eh, un testigo que está direccionado, porque tengo una, una línea que está marcando el top. ¿Se fijan la parte superior? ¿Ya? Y además de eso, eh, se le quiere calcular el RQD a esto. Entonces, lo que hago yo, veo trozos, ¿ya? Y lo he divido por un largo, o sea, pequeño sobre el largo, ¿ya? Y de acuerdo al valor que me dé el RQD, eh, yo voy a, se llama Rock Quality Design. Eh, yo voy a categorizar el macizo rocoso. De hecho, la primera, eh, categorización del macizo rocoso fue en función de los testigos, fue en función del RQD, ¿ya? Ahora, eh, Javier, yo sé que va a ser difícil, la pregunta, pero, ¿tú te acuerdas qué norma era la que manejaba el RQD? ¿Qué norma manejaba la D45-43, no? No, esa es la, esa es la de preparación de roca. Ah, eh, puede ser la C97, creo. Ah, no, no, la C97 corresponde al cálculo de densidad. Ah, de densidad, 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 todos los tipos de densidad, sí. No, no, no recuerdo. Felipe, ¿tú te acuerdas o no? Parte con D. No, profe, específicamente tampoco me acuerdo. Ya, eh, a ver, de los que están en el curso, Francesco, ya, en el programa, para la primera experiencia, aparecen una serie, creo que son cuatro normas. De las cuatro normas que están ahí, ¿cuál era la que, la que corresponde al RQD? Eh, no vi ninguna, en el RQD solamente leí la del 45-43 y la de... Y la de humedad. Ya, de humedad. Ya, pero, para el caso de... A ver, tú tienes el programa ahí en tu computador, ¿lo puedes ver? Mmm, no, no, lo tengo a mano. Ya. No. ¿Y el caso tuyo, Rony, lo tienes por ahí a la mano? Sí, lo tengo a mano, profe. Ya. Para la primera clase, ya aparecían cinco normas. Cinco o cuatro normas. ¿Cuáles son esas normas? ¿Qué número aparecen ahí? Está el C-119, D-60-26, D-60-32, D-58-78, D-47-53 y el D-45-43. Ya, la D-60-32 me parece que es. Rodrigo, ¿estoy equivocado o no? O la D-60-26? No, D-32. Ya, la D-60-32 corresponde a la norma de cómo se calcula el RQB estandarizado, ¿ya? Entonces, la tarea que tienen para, tanto tú y Francesco, ¿ya? Para la semana que viene, tienen que hacer un pequeño esquema y mandar esa tarea al LOA. ¿Ya? Un esquema, un flujograma de esa norma, de la D-60-32. Raya, creo que es 16, la última. O 20, Raya 20, parece que. Ya, en todo caso, Rodrigo, ¿tú ya les pusiste las normas para que las bajaran y las pierden? Sí, yo se las compartí en el grupo. Ya. Estaban las de las primeras experiencias. Correcto, sí. Las que te subí la semana pasada. Sí, esas. Ya. Entonces, sacan la norma de ahí. Muchachos, todos tienen acceso al grupo rodículo. Si no los tuvieran, les va a poner el acceso, ya para los que no tengan que dar trabajo ni tareas para que ustedes saquen las cosas, ¿ya? Las bajen y las tengan. Ya. Voy a avanzar. Ya, termine esto. Voy a la que viene. Ahí va. Entonces, con respecto a la perforación, el corte es simplemente agarrar la roca y pasarla por una sierra, ¿ya? Eso lo van a tener que hacer en forma presencial acá. Entonces, eso es, llamémoslo así, una habilidad blanda, ya que ustedes van a tener que manejar, ¿ya? Entonces, ahí no hay mucho que explicar. Y el proceso de echar a andar la máquina, bueno, estando acá, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Entonces, después de eso viene el rectificado, que es lo que está aquí, lo que estoy mostrando, ¿ya? Que se llama, ustedes van a rectificar y van a comprobar que el rectificado con el cual ustedes están haciendo es el correcto, ¿ya? Francesco, la norma, la 4543, ¿ya? Habla del rectificado y dice que tú tienes que tener las tres P. Y esas P, ¿te acuerdas qué es lo que significaban? ¿Francesco? Disculpe, pero se estaba silenciado. Me acuerdo de la planicidad y el paralelismo. ¿Te falta el último? No, no me acuerdo. Perpendicularidad, ¿ya? Ah, ya. ¿Ese se refería al eje longitudinal con la cara? Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Paralelismo, perpendicularidad y planitud. Yo, planicidad, como dice tú, ¿ya? Entonces, en base a eso, es lo que nosotros realizamos en el rectificado, ¿ya? Y usamos un dial, que es un reloj comparador, ¿ya? Entonces, eso que ven acá, que es un pequeño GIF que hizo don Rodrigo hace tiempo atrás, dos años ya. Es una rectificadora, este paradito que está acá, que tiene tres perillas. La derecha, que está al lado de acá, con la cual yo voy a mover el eje Z, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y acá tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, tenemos los tres ejes en el espacio, donde nosotros fijamos dos probetas que ya cortamos, ¿ya? Cortamos y marcamos y las ponemos en una mordaza, ¿ya? Y luego, la máquina hace su pega casi sola. Nosotros intervenimos muy poco, ¿ya? Pero eso lo van a hacer en forma física acá. Ustedes van a rectificar al menos una cara de una probeta, ¿ya? Y el objetivo de eso es que la probeta quede lista para que pueda procederse a hacer el ensayo. Miguel, ¿te acuerdas tú cuál es? O sea, aparte de rectificar y cumplir con las tres P, ¿por qué crees tú que se tiene que hacer eso? Para después, cuando se ocupen con la prensa o algo así, se distribuye el uniforme y el peso. La fuerza que tú ejerces sobre la probeta, sobre la cara superior, sea lo más parejo posible. Distribuye uniformemente. Perfecto, ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, les presento acá, este relojito que ustedes ven acá, se llama dial, ¿ya? Y ese dial, ¿ya? Lo que hacen simplemente es que yo muevo la probeta que está acá, fijaos en una superficie, ¿ya? En algunas direcciones que están previamente definidas, ¿ya? Cada 120 grados, o sea, en esa, en esa y en esa, ¿ya? Y tengo que ver si esto se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Si esto se mueve hacia el lado derecho, ¿ya? Significa que, bueno, acá está puesto, ¿ya? Si me han sentido horario, el valor es positivo, ¿ya? Significa que hay un relieve. ¿Y qué significa que ese es un relieve, Ailín? Disculpe, pero ¿podría repetirme la pregunta? Mira, estamos comprobando el rectificado, ¿ya? Y dentro de la comprobación del rectificado, ponemos la probeta en el dial, aquí, ¿ya? Y aquí al lado también está escrito. Entonces, ese reloj está en cero y en un momento salta y se mueve hacia la derecha, hacia acá, ¿ya? Y acá dice, si el movimiento, el valor es positivo, significa que hay un relieve. ¿Qué se te ocurre que puede ser un relieve? Hay como una parte hacia arriba, o sea, como una pretolerancia, por decirlo. Un cerrito, una especie de cerrito. ¿Ya? Micael, ¿tú te acuerdas cuánto es la tolerancia que debe, que dice la norma que se puede cumplir con esta, después del rectificado para las probetas? Creo, no recuerdo bien, pero ¿era como cero coma uno pulgadas o milímetros? No, cero cero un pulgadas. Esa es la tolerancia, ¿ya? ¿Qué significa? Y eso, si llega a milímetros, es multiplicarlo por dos punto cinco. O sea, con cero cero tres, ya, el máximo que uno puede tolerar en esta probeta, ¿ya? En esa, ya, y ahora preguntémosle a Camila, Camila, ¿te acuerdas? O sea, o recuerdas tú, ¿cómo es el procedimiento para la comprobación de las tres P? Era, ¿me dices los movimientos de la máquina que recién dijo? Sí, 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 pero ¿cómo ordenadito? ¿Cuál? ¿Desde como que se saca la foto o los movimientos? No, los movimientos, o sea. Ah, ya, primero eran los movimientos vertical, hacia arriba y hacia abajo. Ya. Después central, que se movía hacia adelante y hacia atrás, creo. Ya. Y lateral, como izquierda-derecha. Ya. Mira, a ver. Fíjense en el monito que está acá. Están moviendo para acá y se movió al lado de acá. Ya. Entonces, el primer concepto es la planitud. Ya. Y la planitud. Francesco, mira, si lo puedes leer para que no te dé un monólogo. Ya. Lo que parece acá. Perdón, estaba muteo. Ya. La planitud de tolerancia respecto a cada cara basal de una probeta mide 1. Ubicar el testigo de forma vertical en una superficie plana y lisa sobre la base del medidor dial. 2. Dibujar diámetros en la cara, separados cada 60 grados. Tomar el centro de la probeta como referencia y seccionar cada diámetro con marca cada 5 milímetros a través de él. 3. Posicionar el extremo del dial en el centro de la probeta. 4. Medir con el dial en cada punto y registrar los valores. 5. Graficar los valores y obtener un ajuste lineal de su comportamiento. Y 6. La tolerancia a la planitud se cumple cuando ningún punto medido supera los 25 micrómetros de diferencia respecto al ajuste lineal de los puntos medidos. Ya. ¿Se entendió lo que leíste, Ronnie? O sea, el caso tuyo, Francesco, lo leíste, pero Ronnie, ¿entendiste lo que se decía ahí? Sí, sí. El paso a paso que hay que llevar. El paso a paso. Ya. Era. Esta probeta que teníamos acá en la figura. Ya. Se marcaba. Yo le decía acá 60, 60 grados, tiran una línea ya y la pasaban derecho, pero generalmente a 120. Ya. Y marcaban ahí los 5, 5, 5, 5, 5. Y después se empezaban a mover por la línea. Ya. Y si había alguna diferencia, aquí este reloj se iba a mover para allá o para acá. Da lo mismo. Y ustedes anotaban. Ya. Ya. Eso es con respecto a la planitud. Ya. Aquí está la gráfica. Ya. Se encontraron estos valores. Se encontró la gráfica. Se encontró la ecuación que sostenía. Y se vio qué tan desviados estamos con respecto a eso. Y viene el otro que es paralelismo. Ronnie, te toca. Paralelismo. Este procedimiento se utiliza para corroborar el paralelismo entre las caras basales de la probeta. 1. Ubicar el testigo de forma vertical en una superficie plana y lisa, sobre la base del medidor dial. 2. Dibujar diámetros en la cara, separados cada 60 grados. Tomar el centro de la probeta como referencia y seccionar cada diámetro con marcas cada 5 milímetros a través de él. 3. Prolongar el diámetro a través del manto del testigo hasta alcanzar la cara puesta y replicar el diámetro con tal de que tenga la misma orientación en ambas caras. Seleccionar el diámetro con el mismo espaciamiento que el primero. 3. Nuevamente, posicionar el extremo del diámetro en el centro de la probeta. 4. Medir con el diámetro en cada punto y registrar los valores. Repetir para la cara opuesta. 5. Graficar los puntos del diámetro en la cara A y obtener un ajuste lineal. Repetir para la cara B. 6. La tolerancia al paralelismo se cumple cuando la diferencia angular máxima entre los ajustes lineales de la cara no supera los 0.25 grados. Se saca la pendiente de un lado, la pendiente de otro lado. Y eso tiene que ser menor a ese valor. Ahí tienen el ejemplo. Ahí está el ajuste. Ahí está el cálculo. Y finalmente, corresponde la perpendicularidad. Camila, te toca. Muy profe. Perpendicularidad. Este procedimiento se utiliza para corroborar la perpendicularidad respecto al eje. Según normas, se define un P1. El procedimiento se basa en ubicar el testigo de forma vertical de una superficie plana y lisa sobre la base del medio del diámetro. Posicionar el extremo del diámetro en el centro de la probeta. Realizar la medición de una línea recta por las marcas establecidas a 45 grados, midiendo los puntos de la línea y el diámetro. Finalmente, calcular la diferencia máxima entre el dato mínimo y el máximo registrado con el diámetro. Realizar el mismo procedimiento en la otra cara de la probeta. Esa fórmula tiene que comprobarse. Dejémoslo así. Gracias. Entonces, si nosotros cumplimos dos de las tres P, ¿ya, Ailín, qué podría pasar? Se tiene que volver a rectificar si no se cumplen las tres. Correctísimo. ¿Ya? Entonces, ya. Esas dos cositas, ya, van ustedes a hacerlas en un solo día, ¿ya? Y falta una tercera que la vamos a ver al tiempo. Eh, Ronnie y Francesco, ¿alguna duda por ahora? Por mi parte no entendí bien lo del top. Ya, lo del top. Ya. El top simplemente es una probeta, ¿ya? Como esta, que va a tener una línea marcada en la parte superior, ¿ya? Y te va a indicar que... Esa línea te va a indicar que la dirección de la perforación, y además de eso, te va a indicar... Acá tengo una, voy a traer una real, pero eso mueve. Acá tengo una flauta de roca. ¿Ya la ven? ¿Ya? Sí, 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 sí. Ya. Acá tengo una línea que se ve un poquito... Es una línea negra, ¿cierto? No sé si... Sí, se alcanza a ver. Ya. Esa línea negra, ¿ya? Me está indicando que... Por ahí. Esa parte, en la parte superior, ¿ya? Por donde fue hecha la perforación. Ya. En la palabra no hecha la perforación, sino que por donde se dirigía, ¿ya? La perforación y en la parte superior, ¿ya? Por ejemplo, el testigo está en el espacio, ¿ya? Y se perforó así, hacia abajo, ¿ya? Eso me está indicando que era la parte de arriba. Eso significa top, ¿ya? Y si la flecha tiene la... Apuntándose abajo, significa que yo voy así, ¿ya? Ahora, si la flecha fuera apuntándose acá, tendría que girarlo. Y siempre yo lo coloco delante de mis ojos, ¿ya? La flecha siempre va hacia adelante. Ya, pero... Y si hubiese sido vertical, hubiese estado en una de las caras, el... Claro, si hubiera sido vertical. Es el único caso que da... Que si hubiera sido en 90 grados, ¿ya? El único caso que el top... ¿Cómo te digo? El top está marcando siempre hacia el norte o hacia adelante, ¿ya? Pero el caso vertical es muy específico, ¿ya? Ahora, tenemos la línea marcada, ¿ya? Y bajo esa línea marcada, nosotros vamos a reperforar. Por ejemplo, estos hoyitos que aparecen acá, no están perforados en el top, ¿ya? Si yo lo veo, ahí tú ves la línea de top, ¿cierto? Ya, casi, casi... Esa es la línea de top, ¿ya? Vamos a suponer que la flecha va hacia abajo, ¿ya? Entonces, la perforación está donde está mi dedo. Estoy reperforando. ¿Qué ángulo sería el ángulo de la reperforación? El primer... Hay dos coordenadas. La primera coordenada, ¿cuál crees tú que sería? La primera es como el azimut. El azimut, ¿y cuál sería? El azimut, ¿habían dicho que era con respecto a las caras? O sea, mirando la cara. Claro, tal como lo tienes tú aquí en pantalla. ¿Ya? ¿Ya? Yo coloco esta cara que es la parte delantera, ¿ya? Pero la tengo que ver desde atrás, donde soy yo. La visión es mía, ¿ya? La flecha va apuntándose allá. Ya, entonces, ¿la flecha sería el cero? La flecha sería el cero. Cero grado, es como un reloj. O sea, esta línea que está de arriba es el cero. Y yo me empiezo a mover así. Y llego hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería aproximadamente? O sea, si parte de los dedos sería sobre 300. Por ahí, exactamente, 330 era el numerito. ¿Ya? Y luego, me olvido de esa parte, y yo lo veo así. ¿Ya? Y este, si tú ves, con respecto a ese eje que está ahí, ¿cómo están los bollitos hechos? ¿Directo? ¿Inclinado? O sea, ¿están casi horizontal o horizontal? Claro, claro. Pero, mira. Pero, cero grado. Cero grado, exactamente. Entonces, ahí está el 300 con cero. El ejemplo que tenía puesto el Rodrigo. Miren, esa era una bonita flauta. El punto, no sé qué hacer con estas rocas que quedan así. Hacer un adorno. ¿Ya? Tengo bastante, muchas. ¿Ya? Ya, ¿se entendió entonces esa parte? Ronnie, el caso tuyo lo entendiste también, ¿o no? Sí, profe, me quedó claro. Ya. Voy a ir a la tercera y última parte, que es lo que van a hacer seguidas. ¿Ya? Compartir. Ya, que corresponde a la densidad. No vamos a hacer actuaciones a día, la vamos a dejar pendiente para la que viene. ¿Ya? Entonces, tal como, mientras ustedes estaban dando el control, yo estaba conversando con los niños que ya habían hecho el laboratorio, ¿ya? Y hablábamos de la densidad. Francesco, en forma fácil, ¿cuál es la fórmula de densidad? Ah, mira. Masa sobre volumen. Perfecto. Masa sobre volumen. ¿Ya? Y Ailín, ¿cómo determinábamos la masa? ¿Ya? En el laboratorio. Sí, sí, sí. Pesando el... Pesando esto sobre una balanza, ¿cierto? Sí. De forma fácil, ¿ya? Y, Micael, antes de pensar esto en una balanza, ¿qué es lo que hacíamos? Secarla para sacarle la humedad. Perfecto. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos la primera medida, la parte que va arriba, la masa, ¿ya? Camila, y el volumen, Camila, ¿cómo sacamos el volumen a este testigo? Camila. En forma fácil. Camila. Parece que no. ahí está con la base y la altura base y altura el diámetro con el diámetro tenemos el área basal y tenemos la altura que va a salir del rectificado con eso sacamos el volumen y tenemos un más apartido de volumen y tenemos la densidad esa densidad que ustedes están calculando ahí se llama la densidad geométrica que es la más fácil de calcular pero tiene un proceso el único proceso que tú lo tienes que desecar secado en el horno ¿ya? y a ver quién es el otro que se me está llenando Felipe ¿ya? el proceso de secado ¿te acuerdas cómo era? había que ingresar la muestra en el horno por lo menos 24 horas ¿ya? ¿y a qué temperatura? específicamente no puedo recordar los grados celsius ¿javier? era 110 grados celsius 110 ya según la norma 105 o menos 5 pero acá en el laboratorio nos aseguramos y le ponemos 110 ¿ya? entonces y las 24 horas y con eso al día siguiente estamos seguros que la roca está seca ¿ya? entonces tenemos acá los tres tipos de densidades geométrica suspendida y suspendida con parafina el caso de la geométrica Ronnie ¿se entendió? sí profe o acá entonces vamos a las otras dos densidades que no están ahí que la tenemos pendiente ¿ya? que corresponden a la densidad suspendida y suspendida con parafina esta norma que estoy hablando es la D 4531 si no me estoy equivocando si no tengo un error ¿ya? que indica el tipo de cálculo de densidad y aparecía la norma también 2226 que corresponde a la humedad ¿ya? y Francesco dijo como se la leyó y se la estudió nos la va a explicar ahora en tres minutos ¿qué cosa profe quiere explicar la humedad? sí ¿cómo se calcula? me acuerdo que habían dos procedimientos para la humedad uno que era rápido y otro que era más lento ya había uno que el más lento que había que dejar sumergida la la profeta por 48 horas en agua y verificar las últimas tres horas que el peso no cambiara ¿ya? ¿eso es para la saturación de la roca? sí ¿ya? ¿y qué era el procedimiento rápido? el procedimiento rápido se trataba de hacerlo durante una hora pero con una muestra que no se haya tratado en el horno ya pero cambiamos el concepto ya Francesco ¿cómo tú puedes determinar la humedad a una roca? ah era sacando la diferencia de de los pesos entre la entre el el testigo seco y la cantidad y el peso final después de haber tomado el agua perfecto ya entonces quedémonos con ese concepto el concepto de que eh el testigo puede tomar una cierta cantidad de humedad ya y la y la y cómo se hace yo tomo el testigo una vez que el que quiero analizar y lo peso de inmediato y luego llevo el testigo al horno le aplico las 24 horas ya lo saco ya y nuevamente lo peso hago el delta de de diferencia de 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 peso entre el seco y el húmedo ya y voy a obtener que la cantidad de agua que absorbió la muestra ya entonces y esa cantidad de agua la he dividido sobre qué esa parte ya no no lo recuerdo ya pero para que me den porcentaje qué es lo que tengo que hacer porque hagámoslo así de la siguiente forma ya sería dividirlo por el peso total multiplicarlo por ciento sí exactamente ya entonces esa es la la forma más sencilla de determinar la humedad ya generalmente como lo hacen las mineras bueno se toma un trozo y ese trozo de ah miren el detalle bueno Ronnie o Camila cualquiera de los dos si yo quiero determinar la humedad a un testigo o un pedacito de roca qué condición debe tener esa roca para que el ensayo sea válido de esa humedad puede ser una roca que no sea testigo ya entonces la pregunta es qué condición tiene que tener eso para que yo esta que estoy haciendo sea válido y también es válido para el cálculo de densidad y es válido para el cálculo de humedad y es válido para tenía que la relación volumen y superficie profe ya y de qué estamos hablando qué número estamos hablando no podría ser creo que era inferior a 0.3 y no superior a 0.5 ya pero si llévalo a una cosa que yo que yo lo pueda entender así como un lenguaje más fácil por ejemplo si yo hago tomo una roca cualquiera ya y esa roca pesa 2 gramos puedo hacer el ensayo de humedad o puedo hacer el ensayo de parafina de esa roca que pesa 2 gramos o sea un así un granito diría que no sería más complicado el manejo sería muy chiquitito claro exactamente sería muy chiquitito ya entonces la pregunta es cuántos son los gramos mínimos que tú necesitas para que esta cuestión funcione no no lo recuerdo Javier tampoco recuerdo cuánto eran los gramos mínimos profesor ya Felipe trato de recordar pero tampoco ya Camila no te vi tampoco que me está quedando Micael tampoco sé profe Ailín no recuerdo tampoco sé profe ya Francesco sí tú te lo leíste así que tú lo sabés la verdad es que no recuerdo haberle unos gramos mínimos pero me imagino que tiene que ver con la densidad y las dimensiones de la roca y se podría jugar para saber los gramos que debiese pesar ¿de cuánto estamos hablando? ¿diene un valor? no no se habría aproximado un valor pero dine un valor más que un kilo cien gramos doscientos gramos cerca de un kilo un kilo ya eso va a ser más fácil hagamos una encuesta Ailín yo me tiro más abajo yo creo que como cien gramos ya cien gramos por ahí Ailín no igual diría que como un kilo un kilo Felipe si yo hablo del orden de los cien gramos cien gramos cercano a eso ¿quién me queda? Camila y Micael yo creo que cien gramos cien gramos ya y me está faltando Ronnie no sé quinientos gramos eh profe está muteado no sé qué apreté me quedé muteado ya trescientos gramos ya entonces acuérdense de eso si yo quiero validar un ensayo de de densidad que esta esta roca o este este pedacito de colpa debe ser mayor a trescientos gramos ya o humedad o lo que usted la propiedad eh que ustedes estén buscando ya con eso usted eh tan seguro que ese resultado va a andar muy cercano al orden no quiere decir que a lo mejor hagan menos menos gramaje y les vaya a salir muy parecido ya pero con trescientos aseguran ya ese es el concepto ya vuelvo no sé qué tecla apreté en el computador que me quedó mudo disculpen ya se entendió la primera parte de la densidad geométrica ¿cierto? para no no está difícil ¿ya? vamos a la segunda parte que es densidad suspendida y con parafina y don Francesco nos adelantó gran parte de la pega ¿ya? la densidad suspendida ¿ya? la idea es no usar las dimensiones del diámetro y no usar las dimensiones del largo sino que por una diferencia de llamémoslo así de pesos ya determinar la densidad gracias a el principio de alquímides que está presente en el cálculo de esta densidad ¿ya? ¿y cómo se hace? se hace de la siguiente forma el peso seco de la muestra siempre es un dato que yo lo necesito siempre lo voy a necesitar siempre va a estar esto salir del horno y a tener el peso seco ese dato se ocupa tanto para la densidad suspendida como para la densidad con parafina y necesito dos datos más ¿ya? el el dato de la densidad suspendida ¿ya? requiero que esta muestra esté completamente saturada ¿ya? Javier ¿te acuerdas que lo que dijo Francesco para saturar una muestra? había que sumergirla en agua durante 24 horas creo 24 horas ¿ya? ¿y a qué profundidad te acuerdas? sí eran como eran 40 centímetros exactamente ya si nosotros la suspendimos 24 horas a 40 centímetros esta cuestión va a estar saturada ahora Micael si nosotros esta suspendimos o sea la sumergimos a una profundidad mayor ¿ya? ¿qué podría pasar? la presión va a influir ahí la presión influye entonces si yo la 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 coloco a una profundidad mayor ya no voy a necesitar las 24 horas nunca he hecho el cálculo yo voy a hacer como una tesis esta cosa ¿ya? en el cual cuál es la idea que esta roca sea completamente saturada ¿ya? ya eso es con respecto a la saturación y ahora ¿cómo se mide o se se o cuáles son los pasos que vienen después para el cálculo de la ansiedad suspendida? a una roca completamente saturada ¿ya? yo la voy a amasar en dos posiciones en una balanza en la parte superior de la balanza a ver si tengo el mono ya acá tengo un muerto ya una roca saturada la saqué del agua ¿ya? la coloco y la voy a colocar sobre la balanza así tal como aparece aquí ¿ya? pero Camila ¿qué pasa si yo saco esta roca del agua y la coloco directamente arriba de la balanza? ¿qué se te ocurre que podría pasar? ¿no hay que sacarle el exceso de agua? sí quería llegar a eso sí exactamente la respuesta fue con una pregunta una pregunta tuya ¿ya? yo tengo que sacarle el exceso de agua lo que va a pasar es que voy a chorrear agua por todos lados ¿ya? y me va a cambiar el valor entonces para sacarle el exceso de agua se usa un procedimiento que se llama roleo ¿ya? roleo significa colocar esto sobre un pañito absorbente ¿ya? y le y lo coloco hacia adelante ¿profe? ¿profe? ¿se murió? sí ahora sí ya me aprieto el mouse me aprieto sobre mí mismo y me muteo ¿ya? entonces el roleo es un procedimiento que coloco la roveta sobre un paño absorbente y le hago así un par de veces y le saco el exceso de agua una vez que tengo esto tengo esto ya roleado lo coloco sobre la balanza y mido tal como parece ¿ya? una balanza geotécnica tiene generalmente uno, dos, tres decimales ¿ya? nosotros usamos dos decimales por ejemplo ahí dice cincuenta y nueve punto veintiséis gramos ¿ya? y tendría la primera parte terminada y voy a la segunda ¿ya? la segunda parte es que esta cosa que ya está saturada ¿ya? yo tengo que medirla o masarla en una balanza pero bajo el agua ¿ya? no sé si aquí hay una foto no, nunca hubo una foto ¿cierto Rodrigo? no no, no pero para hacerse una idea chiquillo en la norma C97 sí la figura 2 es la imagen a la que se refiere el profe donde hay una balanza la cual tiene conectado un hilo por debajo y a ese hilo va un canastillo entonces mira eh Micael ¿tú con quiénes vas a trabajar en el laboratorio? todavía no me dice pero ¿me podría unir a una pareja o no? eh ¿quién me queda? ¿sóta o no? ¿de que sean en pareja o no? son 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 impar son ¿ah, son impar? sí son siete eh ya te voy a te voy a dar la primera tarea que voy a tener que hacer ¿ya? voy a tener que hacer un video ¿ya? y un video del cálculo de la densidad suspendida ¿ya? ya ese va a ser tu pega ¿ya? ¿a mano o no mano? ¿o cómo? ¿o en el lab? en el lab no en el lab no aquí cuando estoy acá ok ya cuando estoy acá eh tú vas a hacer un video explicativo ¿ya? de la densidad suspendida el paso a paso eh eh entonces el cómo se prepara la la desde que la muestra está en el horno ¿ya? el tiempo que tiene que transcurrir eh el cómo tomarla el cómo rolear ¿ya? eh el cómo pesar en la parte superior el cómo pesar abajo el el qué características tiene que tener la balanza el canastillo se tiene que mover y cómo se determina el peso dinámico ¿ya? eh Ailín ¿tú te acuerdas qué es lo que era el peso dinámico? eh no pero Felipe no correspondía a ese peso que era variante que exactamente tú el el peso que tú debajo de la de la balanza que está bajo el agua esto se está moviendo ¿ya? y al estarse moviendo el peso pasa un peso dinámico porque se está moviendo entonces tú sacas los promedios cada tanto segundo se saca un promedio ¿ya? entonces esto es como está debajo está sacando esto y se está se empieza a estabilizar ¿ya? entonces al final tú obtienes ese resultado estabilizado ¿ya? ese es el peso dinámico Javier quedó como quedó como claro ¿no? sí, sí te quedó claro ya pero para eso tu única peguita ¿ya? cuando vengas acá es que vas a vas a sacar el el manual de la de la balanza ya tenemos dos balanzas una Metler Toledo y estas que están acá en la foto ¿ya? y hay unos manuales y de hecho hay hasta unos CD donde uno descarga lo descarga en internet lo puedes sacar ahí ¿ya? entonces le va a decir apriete tecla 1 apriete tecla 2 apriete este botón así como la idea que Javier tu video ¿ya? va a quedar para las futuras generaciones con un video exactamente del procedimiento de cómo uno debe hacer el cálculo de la densidad suspendida ¿ya? ya esa es tu tu gran pega que te voy a pedir ¿ya? me voy a quedar eternizado aquí ¿ya? ¿pero de nuevo con la suspendida o sea igual que Micael? ah perdón me equivoqué Micael Micael me equivoqué me equivoqué es que donde vi la foto yo yo Manuel entonces sí ya ya entonces para para perdón ¿cómo eran los nombres de las balanzas? una se llama Mettler Toledo Mettler Toledo y la otra se llama Brofza Brofza dame un segundo te digo el tiro aquí no te acuerdo yo como se llama pero no importa cuando vengan acá lo van a ver entonces se entend ah ya una vez que tienen eso ya ustedes calculan la densidad ¿ya? y como se hace con esta formulita que aparece acá ¿ya? la masa seca dividida por la la masa del agua saturada menos la masa del agua suspendida por la densidad del agua que en este caso es uno ¿ya? o 09999 ¿ya? y les da el valor de la densidad del elemento que ustedes están extrayendo ¿ya? la geométrica que habíamos visto antes sacaba de esta fórmula la masa partida por el área por la longitud de la probeta ¿ya? y finalmente viene el cálculo de la densidad con parafina ¿ya? y es el procedimiento de este de este proceso ¿ya? es exactamente el mismo una vez que esto ya está cubierto con parafina ¿ya? pero la diferencia está en que hay un procedimiento para que la muestra se cubra con parafina y acá viene una pregunta se la vamos a hacer a 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 Ronnie Ronnie si yo quiero calcular la la porosidad a esta roca ya esta esta porosidad ¿yo la puedo hacer con el procedimiento con parafina o no? ¿sería más posible porque se podía se puede adherir a los poros? claro sería imposible ¿ya? porque efectivamente la parafina lo que hace es recubrir la muestra ¿ya? y al recubrir la muestra yo estoy tapando los poros ¿ya? entonces las damas que van a trabajar en forma en pareja les voy a pedir que hagan el video el completo de cómo determinar la densidad por el método de la parafina ¿ya? esa va a ser como la pega cuando tengan en el laboratorio ¿ya? ahora ¿qué cosas necesitamos cuando nosotros realizamos el cálculo con parafina? ¿ya? necesitamos un recipiente en el cual nosotros derritimos la parafina para que nosotros recubramos esto la parafina es como las velas ¿ya? ese es el concepto ¿ya? bueno y eso esas son las tres experiencias que ustedes van a realizar cuando les toque venir ese primer día ¿ya? va a ser no complicado sino que va a ser que sus trabajos van a tener que andar repartidos ¿ya? no van a estar todos en el mismo lugar pero la idea es ir avanzando entre todos ¿ya? ¿se entendió muchachos? profe yo tenía una consulta Francesco que la norma no entiendo bien el dibujo de la de la densidad suspendida como es que se toma ya no veo cada parte del ya lo que pasa es que la densidad suspendida aparece en la norma C97 ¿ya? y la C97 ¿cuál es el concepto? a lo mejor el dibujo no está claro pero tú tienes que tomar tres valores que son los que te dije la masa seca que es un dato que lo van a tener previo ¿ya? y luego dos más que corresponde a la densidad con la probeta saturada sobre la balanza y la densidad con la probeta saturada bajo la balanza ¿pero a lo que me refiero es que la balanza va dentro del agua también con la probeta? correctísimo debajo la balanza tiene un canastillo que sale desde arriba sale de abajo hay un canastillo que se conecta a la parte de abajo de la balanza es como en la feria cuando toman alguna balanza y colocan la fruta y arriba está el canastillo arriba está la balanza es lo mismo pero imagínate que la fruta está sumergida en el agua ¿ya? entonces va a pesar menos o sea el agua empuja hay un empuje una fuerza de empuje que hace que en este caso la roca pese menos ¿ya? es que eso no me queda claro dónde estaba la balanza al momento de de tomar el peso de la muestra eso muchachos estamos por hoy día se me había olvidado que tengo otro otro curso que va a comenzar en unos minutos más ¿ya? gracias para todos a los que están obligados a venir y a los otros muchachos gracias por también asistir y porque al final va a ser todo beneficioso para que ustedes desarrollen cosas que a lo mejor no pudieron desarrollar cuando lo hicieron en forma virtual ¿ya? nos estamos viendo y saludos para todos tengan un buen fin de semana ¿ya? el video se lo dejo con Rodrigo y Rodrigo se lo sube al al drive que tiene ¿ya? ya dejo de grabar